Pues acá empezamos como a acomodarnos para que pases por los ojos. Mira, para eso tenemos que cargar la magia con tío. Ven ahí arriba, que se ve medio poquito, porque ahí arriba está el sello del navegador. Ahí está el siano. Y acá está el sello del siano. Ven como se ve ahí, porque entonces una vez que pasa el papel por ahí, ahora lo vamos a poner acá. Fíjate, ¿dónde está? Lo vamos a poner acá. Vamos a ver, este papel, este papel, ya sale impreso, o sea, vamos a sellarlo en dos colores. En el cielo y en el margen. ¿Se parece al diario que ustedes vieron a su curato? No. 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 No.